Hermoso conjunto para niñas. Espero que pueda confeccionar este hermoso conjunto. Le quedará igualito si colocan las mismas medidas en una hoja de papel. Aquí se le muestra el top. Medidas 5 cm, 13 cm, 26 cm, 28 cm y 13 cm. El vuelo 11 de 100 cm, el tirante 28 de 7 cm. Como se muestra la niña. La palda, los rectángulos, el pelo patrón. Las medidas y las elásticas. Aquí tenemos la blusa, el top, previamente cortado. Ya le pasamos costura a los laterales. Ahora vamos a hacer un refuerzo a la manga. Aquí tenemos el refuerzo. Lo cortamos de esta manera y cortamos el sobrante. Pasamos costura. Y cortamos el sobrante. Así nos queda el vuelo. Pasamos costura recta y arruchamos. Ahora vamos a pasar costura todo alrededor para ajustarlo al top. La elástica de la parte de arriba mide 55 cm. Pasamos costura todo alrededor. Luego doblamos de esta manera. El vuelo, el toque, el toque, el toque, el toque, pasamos costura con la elástica. Así nos queda. Ahora en la parte de abajo vamos a colocar otra elástica. Pasamos costura en esta parte. La elástica de la parte de abajo mide igual, 75 cm. Y doblamos. De este corto. De este es el girante, el toque. El patrón se encuentra la más medida. Doblamos. Y pasamos costura. Y luego volteamos. Ya pasamos costura al girante. y así nos toca, vamos a colocar, a plancharlo, y vamos a pasar todo lo que está aquí vamos a pasar una costura aquí y luego, y le colocamos en el ácido, así nos toca de nuevo, caminá en el lugar, y el hombro izquierdo vamos a colocar al hombro derecho, ya le pasamos a costura y ya colocamos el hombro de la sube, y el hombro de la sube, y en medio, y le dejamos un centímetro, pasamos por aquí en esta parte, y en esta parte, y listo, se nos queda para niños no es fácil de revisar el mismo tamaño ahora pasamos a la palma las medidas de la palma luego que pause al video y pueden tomar las medidas ya que la perdieron de cortada este es la elástica de la pretina pasamos a la altura luego de recogido alrededor de los anulos laterales doblando de esta forma dejamos un centímetro y pasamos a costura todo el tejido para que no te veas como un vuelo en la parte de arriba y la palma ya también pasamos a costura y dejamos a costura listo ya la pasamos a costura ahora la vamos a colocar en la elástica sin pesarlas lo colocamos de esta forma y pasamos por todo lo listo en la parte de arriba todo el tejido así nos queda hermosa pretina nos fijamos bien que no vayamos pisar y la colocamos de la palma y esta manera todo el tejido de la palma pegando la palma y listo así nos queda el hermoso proyecto le colocamos un lazo a la palma para combinar con una brusa y le colocamos al puerto muy fácil de realizar esta hermosa palma y el puerto pero que ustedes también lo puedan realizar nos vemos bien que es como proyecto solamente si le gustó y el puerto y el puerto y el puerto